No aguanto, el quererte me duele mi corazón, que hay en pedazos, si pensé de extrañarte. ¿Qué onda? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? No, pues ya estoy feliz, bien contento. La verdad, pues agradezco la invitación al espacio aquí en tu podcast, Cristian. Y pues sí, aquí promocionándome un poquito por la canción de No aguanto. La verdad, pues bien, bien feliz por el recibimiento de cómo la gente la aceptó y pues la he escuchado. ¿Cómo ves? Fíjense que, bueno, yo ya ubicaba a Álvaro por la voz, te veía ahí, entonces dije, nada, pues qué buena onda cuando dije, ay, yo quiero también a Álvaro y se dio la oportunidad de que pudimos conectar contigo. La verdad es que qué padre todo lo que has hecho, una buena voz, o sea, no se puede negar. Y ahorita que estamos lanzando la canción No aguanto más. Y fíjate que quiero que nos pregunto, o sea, quiero que nos digas aquí, este, para ti qué significa este negocio que lanzas, cuáles son tus expectativas, porque imagino que esto es el empiezo de algo que estás planeando para el próximo año, ¿no? Imagino que tienes ya un plan que, pues, seguramente tendremos para el rato mucho de Álvaro. Sí, 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 exacto. Bueno, pues, primero que nada, pues, te agradezco por haberme sintonizado cuando estuve en la voz. La verdad, sí estuvo bien, bien padre esa experiencia. Y sí, como tú mencionas, yo creo que este nuevo sencillo se marca como un antes y un después en lo que va a ser, en lo que van a ir de nuevo de Álvaro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya había lanzado, ya había lanzado con anterioridad otros dos sencillos, más sin embargo, no los, o sea, sí los sentía míos, porque igualmente yo los escribí y todo, pero, no sé, algo no, no, no del todo conectó. Y este, este en especial, como que todo me agradó, literalmente todo. O sea, el proceso con el que se llevó a cabo, igualmente creo que fue una canción que se hizo un poquito la difícil por el hecho de que sí, o sea, nos tardamos en realizarla, realizarla, pero, pero, o sea, fue todo como para que se vaya, fuera moldeando de cierta manera a como nos gustaba, ¿no? Tanto yo como, tanto el productor como yo. Y, y no, pues, la verdad, el proceso que se viene de, quisimos lanzar esta, esta pequeña rola, primero, pues, por, por asuntos personales, ¿no? Siempre trato de hacer las canciones por vivencias mías, por vivencias mías, y, este, y, pues, ahí hay alguna que otra cosilla de, de algo o de alguien que me, que me, que me, ahí como que sí me marcó un poquito. Y, a pesar, o sea, bueno, salió, no aguanto, y lo disfruté demasiado, el proceso. Y, pues, después de esto se viene un próximo EP, estoy planeando hacer un próximo EP para el siguiente año. Igualmente, en esta rola ya estamos trabajando en lo que se viene con video musical y todo, entonces, pues, esperemos que muy pronto también aquí vengamos. Obvio, obvio, aquí vas a venir a presumirnos todo lo bueno que haces, porque este es el lugar para mostrar el talento de verdad. Y fíjate que ahorita que nos cuentas, y, bueno, recuerdo que tú escribías las canciones a tu experiencia, tú se puede decir que a través de tu música podemos conocer a Álvaro, ¿no? En distintas facetas de su vida, y podemos conocerte así totalmente. Mira, o sea, esta canción la escucho y yo te acompaño, hermano, en el sentimiento. O algo ha sido que eso pasa, ¿no? O sea, yo creo que... Ajá, exacto, sí. Yo creo que por ese tipo, sí, por medio de mis canciones y mis letras, sí, me podrían conocer un poquito. Porque yo me considero una persona muy, pero muy sentimental y emocional. Entonces, pues sí, le tomo como mucha emoción a las experiencias, a las vivencias, a los momentos, a las personas. Y me dejo llevar mucho por eso, ¿sabes? Entonces, y ahorita, pues con esta canción, sí viví una experiencia, estuvo chida. Pero, no sé, ahora como que el próximo EP se viene un poquito más como de relajo, ¿sabes? Eso es bueno, eso está bien. Ajá, sí, sí, sí. Que no sea todo como amor de pareja, por así decirlo. Claro. Sino, pues no sé, tal vez habrá una de desamor o algo más de que se escuche en las fiestas, en los antros, algo así, ¿no? O sea, es lo que quiero como realizar próximamente. Compartir también tu lado de locura, el lado de diversión, el lado de todo eso que también puede tener Álvaro, que la gente puede disfrutar. Y fíjate que sí, o sea, aquí mi buen Álvaro, pues ya tiene experiencia, pues ya, una vez el paso por la voz, sabe lo que es estar en un escenario y estar ahí frente a muchas personas. No nada más en la televisión, sino pues ahí los jueces y sabe lo que es tener nervios antes de cantar una canción en un escenario. Porque a uno, crean, uno no se ve que, ay, ya está acostumbrado. Pero a veces, hasta al más profesional le pasa que dice, qué nervios, qué nervios salía al escenario. Y poder así como que repetir la fórmula de ojalá pueda conquistarlos como la otra vez, ¿no? O sea, que esa voz, ese carisma que tienes que te sobra, la verdad es que te viene muy bien, Álvaro. La verdad es que he visto ahí, bueno, pues he visto ahí también que también me escuché la otra vez un podcast que tenías ahí con, ay, filosofando o algo así, con Luis Figue, si no me equivoco, algo así. O sea, que es tu primera vez en un podcast, ya tienes experiencia, ya me han decidido esto mucho, tienes mucha experiencia acá. Y la verdad es que, bueno, es que para conocerte más, para tener esa confianza, porque no me gustaría estar ahí. Oye, como que, ¿quién eres? Así o qué. Ajá, exacto. Imagínate, o sea, tampoco me conoces tú tanto, pero igual yo soy el que estoy aquí invitándote, yo quiero conocer más de ti. Ah, sí, ¿no? Echando otro hechizo. Pero bueno, este, estamos aquí. No aguanto, es una canción que estaría disponible en las plataformas de música, pero me imagino que también vas a preparar un videoclip más adelante, o cómo va a estar el asunto de este single, porque hay que sacarle provecho, ¿no? Sí, 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 no, aparte, o sea, la canción, creo que de mis tres sencillos, es la canción que más me han chuleado, pero cañón, o sea, a todos les gustó muchísimo, muchísimo. Y pues sí, es sacarle provecho y, bueno, este, este nuevo videoclip ya se está llevando, lo estamos como platicando, vaya, pero sí, más o menos sí queremos sacarlo antes de que termine el año, o si no, empezando el que sigue, para que igual siga como ese boom, esa recurrencia de que siga sonando la rola. Y pues yo creo que a la gente le gustaría un poquito más eso, ese, ese, ¿cómo se puede decir? De manera gráfica, o sea, un videoclip para que conecte, ¿sabes? Creo que siempre hace falta algo visual para que la gente todavía conecte un poquito más con la rola. Entonces sí quiero dar como que esa buena, pues sí, esa buena presentación del sencillo como tal. Y ya es necesario, ¿eh? Porque déjame decirte, o sea, yo recibí el correo que Spotify ya va a incluir video en sus podcasts, o sea, nada más va a ser audio, vamos a estar en video, yo voy a estar ahí inspirado porque me mandaron la invitación, y dije, obvio, acepto, porque yo también hago videocast, y dije, va, pues acepto, ¿no? Pero ese es el empiezo porque también piensan, así como YouTube tiene sus videos, Spotify también tiene los videos oficiales de los artistas ahí, porque la gente ya necesita ver gráfico, ya necesita ver lo visual. Igual, este, es una necesidad que ya un día, pues, mucha gente a la antigüita con la pura canción y no ve el video. Pero yo déjame decirte que amo los videoclips, o sea, me encanta el arte visual, me encanta la composición, o sea, me encanta ver videoclip. Así sea muchas veces, pero cuando está bien hecho un videoclip o conecta con la canción, es como lo yo disfruto mucho. Y déjame decirte también, o sea, también poder presentarte por tu portada de la canción que me encantó, o sea, está padrísima. ¿Oye la portada? Sí, o sea, se ve muy colorida, pero también se nota que también, pues, es como que, yo quiero imaginar que es como la mente de Álvaro, ¿no? Así todo juego, toda la cosa, por todos los gráficos que muestran, ¿no? Los perazoncitos, la carita triste, la música, la puerta, la llave. Bueno, está como que, no sé, una representación gráfica de tu cabeza, yo lo imagino así. Pero bueno, esta portada, ¿quién te la hizo? ¿tú la hiciste? ¿cómo es? Porque me gustó, o sea, hay que decir cómo me gustan las cosas y me gustó esto. Bueno, en serio, no manches, sí, también, creo que ese también fue un proceso bien padre, porque sí dijimos, bueno, en los, como te platico, en los anteriores sencillos, sí fue como poner solo mi imagen, título y ahí muere, o sea, literal. Entonces sí fue como de que, no, pues, o sea, lo platicamos y dijimos, pues hay que hacer algo más conceptual, o sea, algo más profundo y que no se quede solo en tu cara, en una imagen y ahí muere. Entonces dijimos, va, órale, o sea, sí, nos la podemos rifar. Entonces ya, tanto en el nombre de la canción como en el diseño de la portada, fue un proceso en el que dijimos, no, pues, ¿qué le añadimos? No, pues, tal, anillo. ¿Por qué? Pues porque significa, bueno, por el hecho de que yo uso anillos, me gustan mucho usar los anillos también, ¿no? Entonces, y ya empezamos a buscar como cosas, detalles en la rola que íbamos escribiendo, de que, por ejemplo, decía una parte de, me la paso encerrado en mi cuarto, en una parte de la rola, dice. Entonces ahí podría, podría ejemplificar con la puerta, o sea, de que no, o sea, me siento mal porque no estás, ¿no? O de que las noches también, ahí sale una luna, igualmente, los sentimientos de altibajos, el corazón roto, que es de desamor, pero pues igual ya no te necesito, o sea, son cosas como que detallitos que queremos, que quisimos calcar, que la gente viera que fuera un concepto más profundo y no se quedara solamente en una imagen de Álvaro ahorita y ya, o sea, pum, que sí quisieran calcar esos detallitos, ¿sabes? E incluso pusimos, salió una imagen mía, chiquita, de niño, y dijimos, eso es curioso, o sea, realmente. Sí la vi, sí la vi, y dije, ah, míralo, míralo. Ajá, sí, sí, o sea, eso fue un detalle que dijimos, mira, o sea, puede representar como que desde niño estás en esto y va algo más fuerte, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, fueron cosas que, detalles que quisimos captar en la portada y que sí dio, bueno, yo quiero creer que sí dio un concepto más profundo, más conceptual y todo. Sí, y yo dije, mira, aquí hay un niño rubio, pequeñito ahí, y dije, seguramente sé, seguramente sé, o sea, porque estás ahí de peque y se nota, ¿no? Bueno, la verdad es que, pues, me encanta, ¿no? Porque sepas el concepto de la portada, que nada más es una portada, porque sí, hay conceptos, ahora sí como que hay, como dicen acá profesionalmente, hay una gran semiótica que podemos expresar aquí dentro de esto. Exacto, exacto. Dentro de esto, y bueno, y sobre todo el contexto, ¿no? Y la verdad es que, pues, está padre, o sea, me encanta. Y sobre todo porque la canción, la neta, sí está para ponerla así en el carro y decir, no aguanto, tiene un ritmo, o sea, no es broma, o sea, sí está, sí me gustó, o sea, pocas canciones son las que digo, ah, ok, están padre, pero ya cuando ya las guardo en mi playlist, porque digo, me late esta rola, la guardo, y dije, ahí voy a estar. Fíjate que la experiencia de esto, de que he ido conociendo artistas, así como tú, con muchas ganas siempre de, pues, hacer lo que les encanta la música, he ido guardando una colección de canciones que digo, neta, están chingonas las canciones, y me las voy guardando, ¿no? Y otras están padres, pero a lo mejor no es mi gusto del género, pero les digo, las conozco, pero en tu caso, pues, sí, estás en mi playlist ahí, guardadísimo en el spotty. Pero, no, pues, es que de eso se trata, ¿no? De, de, puedes también decir lo que, pues, uno bien hace, está padre, porque fíjate que hoy en día, pues, el mundo de la música está, a veces gamy y a veces está bonito, porque las críticas llueven, y a lo mejor no todas son buenas, no todas son, no todas son así, que te favorezcan, o incluso, cuando no hay críticas, hasta dices, ojalá tenga una mala, aunque sea, para que hablen de mí. Es como que. Ya de perdido. Entonces, como que yo digo, bueno, sí, o sea, es increíble que todos los días te paras las mañanas, abres Spotify y te dicen, se han dado de alta 10 mil nuevos cantantes, y yo dices, ¿en qué momento esto va creciendo? Y dices, ¿en qué momento me va a tocar a mí el reflector? Para poder así estar en todo ese mar de gente que está en estas canciones estrenándose como artistas, dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento va a ser mi momento? Es lo que dice la gente, ¿no? Exacto, exacto. Pero yo digo que ese momento llega cuando menos te das cuenta, y cuando notas el cambio y dices, güey, o sea, esto es mi momento, y dices, hay que aprovecharlo, ¿no? Me imagino que tú, por tu experiencia que has tenido, sobre todo en los realities de música, como es la voz, has tenido esa experiencia de que hay demasiado talento increíble, o sea, que dices, guau, hay para todos y todos los colores, o sea, no hay excusa, no hay excusa de darle fuerza a esto, pero tú sabes que no nada más es el reality, sino que echarle muchas ganas también todos los días. He tenido aquí mucha gente de la voz, nada más México, de la voz España, he tenido gente de la voz argentina, que la verdad, pues, les ha ido muy bien, la verdad es que me gustó muy bien, o sea, también de Go Talent, que es parte de aquí, y, bueno, es parte de esto, de crecer y ver las experiencias, y sobre todo tú, ¿no?, que estás con esa pila que se ve que no se te acaba y que no se te acabe, por favor, Álvaro. Yo sé que va a haber en estos momentos, como todo en la vida, altibajos, y van a decir, no, tú no tengo ganas de escribir, ni cantar, ni nada, pero no dejes que se te pase mucho tiempo, porque a veces, en esta vida todo es rápida, y tú sabes que estamos en la época de un tren, dura un día, y al siguiente ya pasó de moda en TikTok, entonces como que dices, hay que ponernos así al día, ¿no? Y fíjate que esta canción, que estás ahorita promocionando, que se puede encontrar en plataformas, me imagino que también sería padre, ¿no?, de que la gente la pusiera en TikTok para que esta canción se hiciera más, ahora sí, viral, que es lo que también uno busca, porque hoy en TikTok, en día, ya posiciona canciones, ¿eh?, y ahora necesito agarrarlo ya, porque en TikTok suena, y ya está ahí en los billboards, y dices, ¿qué onda?, cómo todo cambia, el modo super Andy, pero, bueno, esas son las ventajas que puedes aprovechar, imagino que tú que estás muy joven, y estás en la onda, y seguramente, te voy a preguntar, ¿tienes TikTok? Sí, sí, sí. Está, está, entonces, ¿quién no quiera ver, o sea, ese tipo de TikTok, o sea, gente, seguramente mucha gente sigue, y es fan tuya, entonces, con eso, o sea, con que tengas, así que la fórmula correcta, que es compartir tu talento en música, todo se deprueba solito, y te quiero hacer una pregunta, claro, esto en la música, y esto, siempre ha sido un proyecto de vida, tú, desde el inicio, desde que dijiste, ¿sabes qué?, esto lo quiero para mí, profesionalmente, o se fue dando poco a poco, esto, porque a veces mucha gente, pues, empieza un camino que, dices, ok, o sea, me acuerdo que un actor me decía, es que yo, Chris, empecé estudiando, quise estudiar arquitectura, y terminé siendo actor, y entonces estoy en Amazon, haciendo series, y dije, ok, va, se vale, te pregunto a ti, la misma, ¿siempre fue tu proyecto, desde chico, estar en la música? Sí, mira, fíjate que, yo, yo personal, el típico sueño, creo que, que tienen, al menos, no sé, creo que la mayoría de los hombres, es ser futbolista, ¿no? Sí. ajá, sí, y entonces dicen, no, pues, yo no pude por la rodilla, o algo así, entonces, yo desde niño, era eso, más que nada, entonces, a la edad de 8, años, ya yo, fue cuando conocí, a un grupo, entonces, en ese grupo, estaban niños y jóvenes, y, pues, estaba padre, o sea, la verdad, sí me gustó, más nunca había tenido, como el interés, por la música, o por cantar, ¿no? De hecho, pues, yo tampoco, nací como cantando, a mí me educaron la voz, en ese grupo, y, ya, así fue como, como, de vocalizar, de estar entrenando la voz, y así, como que, la gente me empezó a decir, que, ay, qué bonito cantas, o, tienes una voz muy bonita, o, ajá, como cumplidos, hacia mi voz, ¿no? Y hacia mí, y fue como, o sea, como que dije, ay, mira, qué padre, se siente chido, y aparte, está padre cuando le canto a las personas, porque como éramos varios niños, y, pues, uno pequeño, este, pues, le pierdes el miedo, como, como al sostener una mirada al público, ¿sabes? A una persona, entonces, prefieres sostenerla, sostenerla, y no, 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 no cambiarla, y que ellos te la sostengan a ti, o que ellos cambien la mirada, porque es bonito, bueno, al menos a mí, me gusta como sostenerla, y, y dar ese mensaje de, mediante, estoy cantando la canción, y, y ya, así fue como que, le cantaba a las niñas, a las, a las jóvenes, a, no sé, incluso a las señoras, fuimos, fuimos a dar también serenatas, en ese grupo, y así fue como, como se fue dando, y dije, no manches, o sea, está padre, sí, sí, sí me gusta, y ya, desde pequeño fue como, a la edad, a los ocho años empecé a cantar, a la edad de diez años, fue cuando empecé como, a buscar, el sueño, fui, a muchísimos castigos, no sabes la infinidad de castigos, que he pistado, y a los que he ido, pero, no, no, demasiados, y a la edad de diez años, fue cuando ya, este, dije, no, o sea, sí, sí me gusta este, este, este ambiente, está muy padre, y ya, o sea, a partir de ahí fue cuando, como que fui buscando la oportunidad, castings, y cosas así, y entonces, este, pues, me pegó, con la voz, después de bastante tiempo, pero, la verdad, este, creo que, sí, es una carrera como, de mucha resiliencia, y perseverancia, o sea, creo que, es, es eso más que nada, y pues, tenerle pasión a lo, a lo que haces, y amor, porque, creo que, si no, si no tienes esas cuatro, sí, sí va a estar un poquito difícil, el camino, pero, sí, o sea, desde muy, muy pequeño, bueno, desde los ocho años, exactamente, aportándome más, ese, ese gusto a la música, y ese gusto a, a estar arriba del escenario, y transmitir todo lo que siento, mediante una canción. Fíjate que, me he estado preguntando a veces, por lo digo, por la experiencia de, a artistas, que hoy, hoy en día, pues, digamos, que artistas, que ya están en la industria, bien metidos, como Maluma, y eso, ¿no? Me acuerdo que, hace un año, estuve platicando, aquí, un podcast, con su ingeniero en audio, que hace a Nicky Jan, y Maluma, toda la música, toda la mezcla, entonces, me contaba, cómo estos chicos, también, este Maluma, empezaba en Colombia, y a veces, era en un cuartito, grabando, conmigo, esas cosas que, a lo mejor, no tenía todo el apoyo del mundo, pero fue, siempre fue su, o sea, su decisión, dedicarse a esto, porque le gustaba, ¿no? Esta convicción, y eso está padrísimo, porque, a pesar de que, a veces, se la pasaban mal, o, o dicen, no, es que a veces, ni dormíamos, a veces, íbamos acá, tomamos el bus, y toda la cosa, para ir a presentarnos, así, a bares, y esas cosas, y decía, órale, o sea, como el sueño, siempre, no importa de qué tamaño, esté el sueño, viva en ti, o sea, puede decir, te va a cumplir en todas partes, y a este, que tú, desde que muy chico, siempre estás buscando esto, y nunca lo has dejado, porque te encanta, y eso, espero en ti, que siempre esa chispa, esté ahí, todo el momento, porque la verdad es que, vi tu audición, pues tú eres el equipo con María José, entonces, cantaste perdóname, en esa vez, oye, qué bien la cantaste, qué buena, no es, por hacerte la vara, pero es que, cuando canta una bien, pues obvio que, hasta entra la voz, y los cogen, ¿verdad? Si no, no pasaría eso, pero, al punto es que, muchas veces, la gente deja de soñar, y despierta, pero es que, también podemos soñar despiertos, y, me acuerdo de una entrevista, que le dicen a Álvaro Alejandro, antes de que estuviera su boom, en la industria de la música, que su sueño era estar con Chris Brown, un día, o sea, colaborar con Chris Brown, que lo ve imposible, ¿no? Le decía, no, es un sueño imposible, ¿no? Y ve, o sea, recién poquito, acabas en la colaboración con él, entonces, uno, uno decreta a veces, por mucho de que, puedas ver en contra las cosas, si tú tienes esa afición, de, ah, de, esto lo quiero lograr, lo vas a hacer, Álvaro, o sea, tienes lo que necesites, yo creo que la gente que te apoya, tu manager, peer, no sé, que están en ti, si, tienen que ver eso, porque, es parte de un artista, decir, yo te veo, pues, hoy estás así, pero yo quiero verte mañana así, o sea, en lo alto, y sobre todo, pues, siendo tú mismo, ¿sabes? Sin cambiar ese carisma, sin cambiar esa actitud, y yo, o sea, obvio que cambiamos, pues, con el tiempo, maduramos, todas las cosas, pero me refiero que, que no cambie, que no cambie el amor, por lo que haces, lo que escribes, y eso, que sea, esa esencia de que, vemos a ese chico, Álvaro de la voz, vemos a esta cantando, la de no aguanto, o sea, la neta es que, tienes todo, Álvaro, o sea, tienes todo lo que mucha gente quisiera, tener este momento para, seguir con esta carrera, y no mejor no lo que quieren, o no, no saben que lo tienen, entonces, es muy importante que sepas, que vas bien, y que lo estás logrando, o sea, poco a poco, o rápido, rápido, pero, vas lográndolo, y vas a ver que, no sé, de aquí el próximo año, hasta ni siquiera, vas a decir, no, Cris ya no, por favor, vamos a, vámonos mejor a otro lugar, a decir, no, pero, no pasa nada, porque, al final, yo, es un podcast también, yo soy testigo, ¿no?, de que, antes y después, y me encanta, de que yo, hace un año estuvieron conmigo, y este año están rompiendo, la increíble, artistas que estuvieron conmigo, y yo me siento muy feliz, de todas partes, ¿no?, o sea, artistas, actores, hasta tiktokers, están aquí conmigo, de todas partes, y digo, qué bonito, qué bonito se siente ver, que toda esta gente, que en un momento, aquí me platicó, lo que tenía, las ganas que tenía que hacer, lo están cumpliendo, o sea, después de un año que estuvo conmigo, y espero que el próximo año, podamos hablar también de esto, mira cómo te fue el LP, cómo la rompiste, cómo la pegaste, sí, por supuesto, entonces, estaría increíble, y pues nada, Álvaro, o sea, la verdad es que, antes de poder cerrar esta plática, este, contigo, quisiera que me dijeras, para la gente, del público, ¿no? O sea, dinos tres razones, buenísimas, para escuchar la música, de Álvaro Belsan, Uy, muchas hay, muchas hay, escoge tres, ajá, exacto, escoge tres, escoge tres, no, pues mira, la música de Álvaro Belsan, sí, trata de dar un enfoque, a una música, que sea escuchable, y agradable para el oído, y que mediante sus letras, pues puedan conocer, tanto al artista, como a lo que siente, esa sería una, dos, creo que, creo que soy una, bueno, al menos yo me considero un artista, eres, eres, no eres, no, sí, sí, decretemos, decretemos aquí, eres, exacto, no, pero sí, creo que me considero un artista, muy, muy, este, perseverante, creo que, creo que también muy disciplinado, y, y pues sí, me gusta transmitir, lo que siento, entonces, mediante ese, mediante la música, es mi único medio, de verdad, para, para poder, este, transmitirlo, porque, quieras que no, ahorita estoy hablando muchísimo, de verdad, o sea, creo que, en entrevistas hablo demasiado, pero creo que son mis nervios, y, normalmente, cuando conozco a alguien así, literal, por primera vez, soy un poquito más, más resguardado, y la música me ayuda a soltarme, ¿sabes? Sí, entonces, y, pues tercero, pues, busco enamorarlos, enamorar a todos con mi música, con mi voz, con mis letras, esas, esas, yo creo que serían las claves, de, de lo que se puede encontrar en la música, a lo largo de eso. Vale, esa parte de busco enamorarlos, está padre, porque, fíjate que, la voz, bueno, cuando tienes una buena voz, pues puedes inutilizar a cualquier persona, ¿no? decir, muy gusto escuchar, entonces, eso es lo genial de esto, y ahora, pues, seguramente vas a seguir enamorando a mucha gente más, sigue así, sigue con ese estilazo, y, y más que nada, pues, estar ahí pendiente de tus redes sociales, que podemos encontrar, seguramente, no es difícil, estás como el usuario, en Álvaro Belsan, ¿no? en Instagram, en Instagram, Facebook, casi todas, en Facebook también, en TikTok, pues, igual, Álvaro Belsan, este, y en Spotify, Álvaro Belsan, en todas mis plataformas literales, estoy como Álvaro Belsan, y también las de música, o sea, Spotify, Deezer, y bueno, todas esas plataformas, las que usen, la neta, ahí van a encontrar, bueno, si está ahí, o lo que sea, ahí va a estar, así que, no pongan el, ah, sí, no pongan la, es que yo, es que yo uso Deezer, también, estás ahí, hijo, ahí está, estoy ahí, papá, tranquilo, por favor, o sea, y hay muchas más, o sea, en internet ya cada día son muchas más plataformas, sí, pero bueno, tú sabes que las, las Popu son la Deezer, Apple y Spotify, ¿no? Las que están acá, y bueno, a YouTube no se puede desmeditar, porque es parte de video, y YouTube Music, y ahí estás, de todas maneras, siempre, ¿no? Presidente, YouTube es Dios, así que, o sea, no se pregunta, ahí todo el mundo está en YouTube, entonces, no, pues nada, oye, pues qué chido, oye, no te pregunte, ahorita estás, Álvaro, tú eres acá de México, ¿no? ¿De qué parte eres? No, no, yo soy de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Buena onda, y ahorita estás en San Luis, en México. Ah, no, ahorita estoy en San Luis. ¿Sabes? Qué chido, la verdad es que acá te hablamos desde León, Guanajuato, no sé si te has tenido la posibilidad de visitar acá, de este Guanajuato, y sus ciudades emblemáticas, más emblemáticas que León, como es Guanajuato, y San Miguel Allende, que tú sabes, ¿no? Que aquí está toda la, toda la raza se viene acá, chérez madre a Guanajuato, Guazanay, que viene acá. Sí, sí, sí me ha tocado, la verdad. Ahí está, ya ves, esperamos verte, ahí un día en San Mike, porque es que San Mike. Sí, a ver si un día la acompamos por allá. Ajá, la San Mike se ha convertido como en la ciudad, los artistas famosos, de que nada más, San Mike, güey, o sea, neta, literalmente estás en San Mike, en la iglesia que está ahí, en el templo, y ves, y ves, ay, no, no, si es Mauricio Ocman, o ves, no, o sea, tanta gente va ahí, dices, con un famoso se te vas a encontrar, espero que un día que vaya, me encuentre el famosísimo Álvaro, para tomarnos ahí la foto. Siempre digo que es el paso de las estrellas, en Mike, totalmente, he sido el que todo el mundo viene. Ah, mira, sí, qué buen hombre, qué buen hombre. Sí, abastados de Johnny Dean, Gloria Gaynor, o sea, imagínate, te puedes encontrar a cualquier persona ahí, nunca sabes, así que, esperemos también que ahí esté, ahí, la presencia de Álvaro, ahí tomándose, con tu guitarra, no sé qué es lo que te guste más, ahí tomando la foto, tu foto bien pro, ¿no? Así que San Miguel, me acuerdo cuando estuvo Luis Miguel grabando su videoclip, cuando sacó su nuevo disco. Ah, sí. Entonces, imagínate, ahí festejó el cumpleaños de su hija, o sea, ay, ¿qué, qué, qué está haciendo Mike para mostrarles? A ver si también se puede armar un video ahí de repente. La neta, sí, mucha gente, y sobre todo también creo que Natalia Jiménez, la Fulcar, está en Guanajuato grabando videos, también en Guanajuato, y muchos de ustedes vienen para acá, entonces, igual sea padre, también sale spot, sí, está bonito, o sea, tampoco descartemos, tampoco descartemos, también hay otros orígenes, y la neta, pues, esperamos verte muy pronto, no sé si, fíjate que se me escapó esto, sobre tus presentaciones, en vivo, vas a tener presentaciones, o hasta el próximo año, no sé cómo planeas, pero esperamos también poder disfrutar de tu música, pues, en vivo, ¿no? en presente. Sí, 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 pues, yo creo que para, yo creo que eso ya va un poquito más para el próximo año, ahorita tengo como ciertos eventos en los que estoy invitado, aquí igualmente, aquí en San Luis, míralo, eso, eso es todo, todavía no se concretan del todo, pero sí, este, esperemos que sí, pero así más, más, este, en forma, yo creo que sería hasta el próximo año, bueno, pues, está bien, igual, cuando tengas un evento, avísame, y el que pueda yo asistir con mucho gusto estar ahí, para poder ahora sí apreciar en vivo, hay acá, la música de mi buen Álvaro, y la verdad es que, pues nada, sigue con ese éxito, con ese éxito, y recuerden, a los que no he escuchado todavía, no aguanto, vayan y búsquenla, está padrísimo, vayan, escúchenla, búsquenla, cántenla, todo, sí, la neta, compártanla, o sea, etiquetenla, todo, ah, entonces está chido, verdad, entonces, esperemos, también, el videoclip, o antes el Airis, no sé, tú sabes lo que viene, cómo va a sacar jugo a esta canción, que tiene mucho que exprimir, déjame decirte, que hay un single, hay que exprimirlo, totalmente todo, así que, tú dale, tú dale, igual aquí hiciste ese apoyo, para, oye, sabes que, compártela, aquí estamos, la compartimos, y no, con mucho gusto, vale, Álvaro, pues te dejo, este, que estuvo muy bien allá, entonces, cualquier cosa, ya sabes, puedes volver acá, y hablar lo que tú quieras, y, no hombre, no se le noto ni siquiera, que estés nervioso, no me estás exagerando, el nervioso, el nervioso soy yo, aquí, diciendo, es que, ¿en serio? dice, estas extraías de hoy, creo así, que tiene el público para ellos, y yo dije, no, pues, sí, te digo, actúan los nervios, entonces, si me veo natural, yo creo que es porque, soy naturalmente nervioso, jajaja, no, pero también, está todo bien, ya seguramente, más adelante, nos vamos a soltar acá, jugando, hasta yo nunca, nunca, de quién gana, ánimo, ánimo, chitalo, órale, pues, no, pues, déjame, me despido de la audiencia, pero también me gusta que te despidas, tú primero de la audiencia, para que te sigan, y, pues, al estilo Álvaro, ¿no? Sí, por supuesto, no, pues, primero, pues, agradecerte nuevamente, el espacio, la verdad, tuvo bien, ya la entrevista, eres un tipo súper buena onda, igualmente, agradecer a toda la audiencia que me está escuchando, y, pues, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, de compartir, no aguanto, escúchenla, bailen, la canten, la hagan un trend, y si no, yo lo inicio y ustedes me lo siguen, y, pues, nada, los quiero un chorro, los amo mucho, y, pues, nada, nada más, este, Dios los bendiga, y ahí nos vemos para la próxima. Miren, este muchacho es todo un carisma total, mira, también si quiero lanzar a la presidencia, te apoyo, o sea, a la política, tienes también toda esa apreciación, me gusta, Dios los bendiga, así que sonó como ese presidente, Dios los bendiga a todos, está bien, es fisión de líder, a ver, a qué decir, me bendiga a todos, no, pues, está bien, Álvaro, te agradecemos mucho, este, amigos, esto fue un podcast de CrisNV, recuerden que aquí todo el mundo brilla, y siempre, o sea, no hay tal crisis, y nos vemos en otro episodio, porque aquí tenemos invitados que la verdad, valen la pena escucharlos y disfrutar de ellos, esta vez fue con Álvaro Belsan, así para que escucha, Belsan, con V, Belsan, es la verdad, y la verdad, pues, qué chido, a platicar y conocerlo, y nos vemos en otro episodio, ahora un abrazo, y hasta luego, vale. Música